Lo que es nosotros, por lo menos aquí en la 107.5, nos vamos a dar un gran gustazo, lo tenemos del otro lado. A ver, un artista de renombre, yo creo, francamente, como mucha gente lo conoce, es porque es el orfebre, el platero que es quien hace el bastón presidencial. He visto parte de su trabajo y la verdad que yo creo que trasciende a esa obra. Lo tenemos del otro lado, a Juan Carlos Payarols, un gusto y muy agradecidos de que nos atienda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien, buenos días, y bueno, espero que los problemitas hayan pasado. No, una lluvia torrencial aquí en San Carlos de Bariloche, no sabe, de verdad, si lo digo, no sabe lo que es. Alguien está beneficiando esa lluvia. Ojalá que sí, ojalá, ojalá, ojalá que sí. Sí. Bueno, nada, queríamos tener una charla con usted sobre el trabajo que lleva adelante. Desde 1984 es quien hace los bastones presidenciales, ¿no? Quien los diseña, quien, imagino que, bueno, debe haber un orgullo personal en la tarea que realiza y fue elegido en ese momento. ¿Cómo es que comienza con esta tarea? Bueno, desde ya cada trabajo que hago me llena de un orgullo y satisfacción inmensa. Esto empezó en el año 83. 83. Un poquito antes. Me convocan para hacer un bastón de mando. Un bastón que yo ya hacía para una joyería. Sí. Pero no lo firmaba yo porque no firmaba la joyería que lo vendía. Claro. Ah, usted ya... Yo ya hacía los bastones. Bien, sí. Pero no era algo que me gustase demasiado. El bastón que se hacía, que se hizo desde 1932 hasta 1980, hasta, bueno, un poquito antes, casi 50 años, era un bastón que había sido diseñado por, a pedido de Uriburu, después que habían derrocado a Urigoyen, este, muy bonito, muy bonito porque era de caña de malaca, oro, tenía esmaltes de limoshe, tenía borlas al modo, borlas de oro, al modo eclesiástico, militar, este, cosas que no tienen que ver con el orden nacional, de la heráldica, con la simbología argentina. Nosotros, era un bastón el que yo tenía que hacer para un país republicano, para un país federal. Así que cambié el modelo, que era de estilo europeo. Claro. No, de estilo criollo. Bueno, yo, bueno, ahí se armó un tremendo despelote con, con la gente que me lo había pedido, este, ahí intervenía el, el Capitán Cilingo, que después se hizo famoso por otras cosas. Sí, lamentablemente. Era el secretario del ceremonial, y este, bueno, entre todas esas peleas y presentaciones con la ayuda de gente como ustedes, periodistas, que desde una radio, este señor se llamaba Néstor Ibarra, y después, este, me acompañó durante bastantes semanas, y esto llegó oído hasta el presidente Alfonsín, que ya era electo, y una noche me dice, ¿cómo es el bastón? Le terminé de explicar, le conté, me dice, bueno, yo quiero usar su bastón. Y así fue como se inició esta era nueva del bastón argentino, bastón creollo, como le dicen. Porque es muy simple, es de plata, que es hecho de madera de un Hyundai. Escuchá las características de esta madera, que mantiene siempre recta, es una madera de trabajo, no es una madera decorativa. Brilla por sí sola, porque no hay que ilustrarla, y lo más importante, no se corrompe. Es una de las dos maderas que hay en el mundo, que no son víctimas de las polillas, de las pestes, de la madera, del carcoma, del bicho talado. Queda inalterable, prácticamente. Es una madera inalterable, fuertísima para la función que cumple. ¿Y de dónde la traen? Y esta madera tenemos a partir de Córdoba para arriba, digamos, intensamente en el Chaco, en Corrientes, en Entre Ríos, al Norte, Formosa, Misiones. Y también hay en los países vecinos, linderos con Argentina. ¿Y qué significa? Sí, decime. No, no, perdón que le interrumpo, no, cuente, dígame, dígame. Bueno, y después la empuñadura, en vez de hacerla de oro, ya se hablaba que estábamos en crisis, que faltaban cosas en los hospitales, así que decidimos donar el oro del bastón al Hospital de Niños. Hacerlo de plata, y la única decoración son 24 cardos, uno por cada provincia argentina. El cardo es una flor que también no es comercial, que es una flor muy decorativa, y que tiene un montón de virtudes. Por eso en el campo se le suele decir que es una madera, que es un árbol o una planta que crece donde hay buena tierra. Y bueno, y no hicimos las borras, y el escudo nacional. Bueno, y ya fue aceptado por el primer presidente, y hasta el 2015, es el último que se ha que hicimos, que hubo algún problemita en la entrega, finalmente el bastón llegó a la presidencia, como tenía que ser, y ahora estamos haciendo el del periodo 2019-2023. Ahora, a ver, ¿cada uno de los bastones tiene un diseño distinto? ¿Es el mismo, por ejemplo, que tuvo Alfonsín, que el que tuvo luego Menem, que el que tuvo... ¿cada uno es distinto o son iguales? No, no, son totalmente iguales, la misma madera, el mismo diseño, las pequeñísimas diferencias que hay en algo que es artesanal y hecho con mucho amor, porque a partir de ese primer bastón, yo descubrí algo que tuve que dominar un poco mi soberbia, y a compartir la firma y la hechura del bastón. Yo llegué a trabajar hasta con tres millones de personas, momentos que yo tenía más facilidad de tiempo y recorría prácticamente el último año lo usaba para hacer el bastón, pero igual ahora ya estamos arriba de un millón de personas, trabajaron en este bastón. Bueno, pero ¿y cómo trabajaron un millón de personas en un bastón fuerte? Bueno, a mi casa vienen muchísimas personas por día a trabajar en el bastón, y los días que yo salgo, que son por lo menos dos días o tres por semana, he ido a Corrientes, al Chaco, a Misiones, a Córdoba, a Mendoza, ahora voy a Neuquén, este, voy a San Juan esta semana, jueves y viernes yo voy a San Juan. Bueno, yo ya recorrí dos tercios del país. Sí. Estuvimos la semana pasada en Chivilcoy, estuvimos en San Antonio de Areco, estuvimos en, bueno, todo lo que era ruta 8, ruta 9, decía que pasan cientos y miles de personas por semana. Sí. Que le dan un golpecito al bastón y le escriben al presidente en un libro. Qué loco. Pero el bastón es del pueblo, el verdadero dueño, no soy ni yo ni el presidente. El bastón es del pueblo que lo, que lo, que lo, para empezar, porque es el que vota al que lo va a usar. Claro. Y tiene el derecho de participar y de dar con muchísima emoción, he visto miles de lágrimas en este recorrido. Y después leo yo, cuando vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a mi casa, leo, yo veo la emoción que la gente le pone a esto. Es mucho más serio de lo que pensamos. Afortunadamente, quiere decir que queremos ser un pueblo democrático. Y tendría que servirle a los políticos para dejarse de joder y ser un poquito más serio. Bueno, muy bien. Yo, francamente, cuando, cuando pautábamos la nota, yo le había dicho que no, que en realidad no, no, no quería tirarlo por el lado de la política por el hecho de que, bueno, no, lo llamamos como, como orfebre, como platero. Pero bueno, está buena la expresión y lo acerca muchísimo más, así uno lo ve medio endiosado por el trabajo que hace y por, lo acerca muchísimo más a nosotros, la verdad. Pero, ¿qué significa en realidad el bastón? Es, a ver, un rey, en la vieja Europa, un rey lleva una corona. El bastón es un cetro, ¿cuál es el significado en realidad? ¿Lo empodera el presidente? No, no, para nada. El bastón le da al presidente el carácter de primer mandatario. Sí. El primer mandatario es aquel que debe obedecer y cumplir con lo que le manda el pueblo. Pero para hacértelo más sencillo, hoy, por ejemplo, el bastón de mando que es más visible en las zonas turísticas es el de los guías turísticos. Llevan con un bastóncito que, ya como a veces hay tantos, por distintos grupos, distintos países o ciudades, le ponen una banderita, una citita, roja, amarilla, blanca, azul, es para que los que están buscando un camino sigan a ese guía de turismo. El bastón tiene miles de años. En la Argentina la tradición viene desde hace más de 120, 130 años, desde el Gervasio de Posadas. Y no tienen los líderes religiosos. Todos los que tienen la pretensión o la decisión de conducir a alguien, a un rebaño, pueden ser ovejas, pueden ser a un pueblo, es un bastón de mando, un báculo, un bastón. Un báculo, claro, pensaba en eso, ¿no? Claro, que es lo que usan los religiosos. Es simplemente lo que indica que el que va adelante debe guiar hacia donde queremos ir. No es un símbolo monárquico. Claro, perfecto. Y está buena la diferenciación, ¿no? Claro, es el bastón de los pastores, antiguamente. Me dijeron que los cobra muy caros, ¿no? Hubo, eso sí, pero estoy por hacer un tratado de economía. Me parece. Porque lo cobré un peso. Un peso, sí. En 1982, en 1983, y yo lo sigo cobrando un peso. Hago un gran esfuerzo, pero logro mantener el precio. Así que podrían decir, de acuerdo al bastón de mando presidencial, la Argentina tiene inflación cero hace 37 años. No le podemos echar la vio que siempre en la política se le echa la culpa. No es culpa suya, entonces. No, no, con respecto a los bastón de mando, no. Pero yo creo que el tema de la inflación es un poquito la falta de patriotismo de todos nosotros, del pueblo. Porque puede ser que el ministro se equivoque. Porque yo no estoy tan seguro de que sea tan, tan necesario. Porque yo tengo ya casi 80 años. Y en la época que la Argentina era gloriosa, no tenía ministros de Economía. Tenía, sí, ministros muy importantes. De Industria, de Ganadería, ministros de Educación. Y lo demás era un administrador, era un señor que se decía ministro de Hacienda. Sí. Que sumaba y restaba y decía, bueno, sobró tanto, falta tanto. Pero nunca faltaba. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los tomates a mi derecha, a 100 metros de mi casa, valen 80 pesos el kilo, y el mismo tomate con la misma marca, a 100 metros para el otro lado, vale 35. Algo de culpa tenemos también nosotros. Yo no, yo no estiro, viste, soy apolítico, porque Néstor Ibarra justamente me enseñó eso. Me dice, vos, si haces el bastón de mando para todos, no podés tener un partido, una identidad diferente a los demás. Y si a mí me pasaba esto con el fútbol, porque él había sido antes relator de fútbol. Pero todos tenemos un poquito de responsabilidad. Es un país demasiado lindo para maltratarnos. Y sí, bueno, nos educaron en realidad que tenemos que ir a votar cada cuatro años y que el pueblo gobierna mediante sus representantes. Pero evidentemente, si la gente no está movilizada, los representantes se desvían del camino. Lo llevamos así, de ese modo, y con esta, sí, es así. Mirá, yo lo que no entiendo, ¿sabés qué es? Que vos a un médico lo podés enjuiciar y le haces una mala praxis. ¿Por qué a determinados cargos en este país no se le puede hacer la mala praxis? Una decisión política no es judiciable, ¿no? No, viste, después siempre la culpa la tiene el otro. Como yo te dije, si el bastón, en vez de 24 cargos, después de 23, la culpa es de la gente. No, el primer dibujito lo hago yo, donde le marco, mirá, hay tantos carditos. Entiendo. A ver, bueno, estuvo con Roger Waters. Sí, señor. Vi algunas fotos. Hizo música con mi martillo, Roger Waters. ¿Ah, en serio? Sí, cuando yo le pedí que trabaje en Las Rosas de la Paz, porque por ese motivo me encontré con él en Londres, después nos encontraba acá en Buenos Aires, y lo volvió a repetir. Le digo, golpea acá, nada, con señas, porque ni él habla español ni yo hablé y entonces él me hizo golpear él golpeaba con mi martillo sobre unos pétalos de la rosa y hizo la música de algo que se llamaba así como Manny y se reía bueno, nos reímos todos, fue muy gracioso que mezcla que orgullo y que honor no solo lo de Water sino a ver el trabajo que lleva adelante cómo se diversificó porque uno diría el oficio de Platero y bueno, hay quien hace nada más que anillos hay quien puede hacer una pulsera hay quien puede decorar un mate, quien puede hacer una escultura pero realmente la persona el artista trascendió al trabajo está como trabajando a otro nivel no cualquiera pero vos sabés que todo esto es producto de la educación a mí mi papá me enseñó de chiquitito que teníamos que buscar esa gloria en el trabajo, que el trabajo era la bendición más grande que podíamos tener y yo he trabajado con Pavarotti y he trabajado con montones de personas muy importantes he conocido a Favaloro y siempre me pregunto ¿pero yo qué hago en este lugar? y estoy con gente importante como fue y es Favaloro y es por mi trabajo ahora mira, estaba acomodando mi escritorio y tengo acá al lado un frajo que me mandan de Europa con perfume de rosas yo lo miro, ya no me acordaba que era yo le hice una rosa a Andrea Bocelli y él la puede tocar pues yo la hice especialmente sin nada que para que él pueda disfrutar de las formas a través de su tacto pero me trajeron esta botellita de un perfume que es el que él usa y le pusimos en el centro de la rosa un rollito de hilo de seda porque en la seda los perfumes persisten mucho más tiempo pero qué privilegio cuando la abracé a él en un escenario entregándole su rosa y son regalos que me hace Dios esto por el trabajo que yo hago qué lindo qué bueno yo hace muchos años me llamó la atención leyendo los siete locos de Roberto Alst que el personaje principal hablaba mucho de la rosa de cobre que había como un mito ahí como lograr la perfección en esa obra creo es lo que yo entendí como que se planteaba a veces hasta competencias de quién podía ser cuál es el significado de la rosa bueno la rosa es la flor de la perfección es considerada en casi todos los países del mundo como la reina de las flores tiene toda la belleza porque las rosas son aparte hay cientos de rosas hay de tres pétalos de siete pétalos de treinta y cinco pétalos y hay de ochenta pétalos ahora o sea han ido transformando la rosa cada vez más grande bueno tiene toda la belleza tiene todo el perfume pero tiene espinas y espinas bien bien agudas entonces es una especie como de símbolo perfecto del amor humano y como los que opinamos y hablamos somos humanos entonces sería como un poco la flor de todos aparte simbólicamente en la historia siempre tuvo papeles así muy muy importantes simbolizando a grupos de personas a pueblos a instituciones la parte femenina ¿no? sí 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 pero porque la orquídea es una flor también maravillosa pero es está difundida en ciertos sectores no hay en todo el mundo es como cuando a mí me dijeron no tenés que usar en vez del cardo el ceibo pero en la Argentina ceibo hay de Buenos Aires para arriba no sé para abajo no hay ceibo mal puede representar a un país una flor que está solamente en la mitad del pueblo del país o sea es una flor increíble yo hace años de años que voy y he trabajado con el ingeniero Comerio en el rosedal de Palermo cada año descubrí que hay nuevas rosas que descubren que las vuelven a hacer los criadores de rosas incluso hay una fiesta mundial que es la exposición de nuevas rosas yo le voy a hacer dos preguntitas más porque sé que lo llamamos lo llamamos fuera de horario habíamos pautado un poquito antes sé que tiene cosas que hacer ya estoy con usted y acá tengo a poca distancia una gente que tiene una cara de buena bueno les mandamos un abrazo y por favor que sepan que sepan esperar el pueblo que nos escucha a ver bueno rosa de 44 pétalos en homenaje a los fallecidos por el ARA San Juan iniciativa personal suya ahí no hubo encargo ¿no? no, no, no esto de las dos rosas hace muchos años yo omití decirte algo entre los símbolos que yo puse en el primer bastón de mando en el año 1982 cuando yo hice el diseño hacía poquitos meses que había terminado la guerra de Malvinas yo puse tres cardos tres pimpollos por las islas del Atlántico Sur como un homenaje a los que habían perdido o dejado su vida en ese lugar durante treinta y pico de años eso quedó ahí siempre y me acuerdo que el doctor Alfonsín y el doctor Menem me hicieron algún comentario que lindo que tenga ese homenaje y este y bueno cuando el Ara San Juan un día me encontré en Mar del Plata con los familiares y este me decían que no tenían definición que no le daban respuestas a lo que estaba pasando y este y por qué no hacemos una rosa entonces ahí ya para hacer una rosa chiquita con el bronce que hacemos yo las rosas de bronce las hago con vainas de balas usadas en la guerra que las fundimos acá con toda la familia de los veteranos con los veteranos los que quedan y este pero esto era algo que yo quería hacer más grande y un amigo me dice che y el material de los aviones ustedes tienen razón así que fui a pedir a Inglaterra me dijeron si podemos conseguir y desde Inglaterra me mandaron pedazos de aviones franceses todos los que se habían usado en las guerras marmillas y hablé con las autoridades acá de la fuerza aérea me mandaron a Palomar y allá en Palomar de todo lo que estaba lo que sería el museo o el depósito de material en desuso elegimos pedazos así de muy importantes incluso de un Hércules que fue a a Malvinas y con eso hicimos una rosa de cuatro metros una rosa de cuatro metros siempre fundiendo los materiales de los dos países y con la intervención de los dos países a mí me han acompañado tanto autoridades de acá argentinas como de de Inglaterra y de otros países también a mí me han mandado vainas de Afganistán de todos esos lugares donde hay guerra para para transformar el material bélico en material de amor en material de arte sí y así hemos llevado rosas por muchos lugares ahora estamos haciendo rosas que las vamos donando a distintas instituciones y se rematan en beneficio de colegios fundaciones margaritas barrientos ayer hicimos la donación de una escuelita que está en santa fe en este en este en ese lugar donde hay tantas industrias este para que se vendan y el beneficio de esa venta de esa rifa queda absolutamente el ciento por ciento para esa institución hicimos una para que se remató en Rosario y era para comprar un tomógrafo para el impenetrable por allá cerca de de esa zona del Chaco y bueno apareció un señor que dio un cheque dijo bueno la rosa la donó al museo de Rosario y la plata él la puso para comprar eso eso es lo que buscamos que borrar el mal recuerdo de la guerra con cosas así que puedan ayudar a la gente si está está bueno si si es un y en y en medio de eso un acto de beneficencia real no si si pero el el mérito de esto es que el esfuerzo lo hacen los dueños de la institución los que están trabajando por ejemplo hace 30 años que hacemos este trabajo para la gente de ASDRA ASDRA es la asociación con chicos con síndrome de Down y este todos los beneficios que los papás los hermanos de la gente que necesita esa ayuda dispone de eso una vez por año y a nosotros que nos divertimos trabajando claro ahora yo le hago una última Juan Carlos nada hablamos en estos 15 minutos que hemos tenido de contacto y hablamos de de todo el trabajo que ha hecho y ha pasado a ver con su trabajo ha recorrido el mundo ha hablado y se ha acodeado con estrellas desde lo cultural ha estado con presidentes su mayor satisfacción en su carrera no sé si la pregunta viene igual a colación pero me gustaría saberlo porque ha tocado tantos ámbitos se ha diversificado tanto su trabajo que que fue lo que dijo con esto y lo digo yo no lo dice usted sacamos el ego de por medio Maradona con la mano esto que hice fue el gol de Maradona con la mano tiene algo así no, no nunca haría un gol con trampa yo creo que esa historia para un ídolo como es Maradona que a mí me regaló una pelota que tengo acá frente a una estufa cuando él me hizo un reportaje a mí en la noche del 10 en la noche del 10 sí es una lástima eso no yo el privilegio mayor que tengo es haber sido feliz con mi trabajo con eso que la gente se queja siempre uff tengo que trabajar uff esto mi trabajo me ha dado inmensa felicidad y la posibilidad de haber conocido gente como Favaloro sí viste y este y Favaloro en especial me hace pensar mucho es como un tipo que regala este el fruto de su capacidad el invento suyo del bypass lo regala a la humanidad o sea sería más rico que el hombre más rico del mundo si le hubieran pagado un dólar cada cada bypass que se hacía claro suicidar en un país rico porque no tiene para pagar los sueldos sí es una historia la verdad que lo que ha pasado con él es una historia fuerte y una pérdida no solo para la Argentina una pérdida para la medicina mundial para el mundo entero pero no el haber sido inmensamente feliz cada día yo me levanto y abro los ojos y otro día me regala Dios para seguir haciendo cosas y siempre me sorprende mirá que linda mañana ahora ver con vos con ustedes con toda la gente allá de Bariloche para poder contar esto hablar de que no tenemos inflación ni el bastón de manto aunque sea para soñar sí plata o oro plata plata ¿no? yo tengo el mismo yo tengo el mismo yo llevo una alianza puesta y y la verdad es de plata siempre me gustó me gustó mucho más me parece más no sé más la luna que es el metal de la plata es mucho más romántica que el sol el sol es más práctico pero la luna es más romántica y este y dicen que la plata son las lágrimas de la luna esto decían los incas que enamoraba del sol y perseguirle y perseguirle y el sol siempre indiferente cayeron y mirá que cerquita estás vos de las lágrimas de la luna que los lagos del sur son las lágrimas de la luna y en el norte del país son las pepitas de plata que hay en la tierra Juan Carlos un abrazo lleno de admiración por el trabajo que ha hecho y ahora por lo menos habiendo tenido un pequeño contacto no conociendo a la persona pero si habiendo tenido esta charla muchísima más admiración de la que había de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros bueno contame una cosa dígame ¿por qué no me invitas a ir a trabajar con el bastón de mando a Bariloche? bueno a ver se me acaba de ocurrir algo le voy a ser franco porque podríamos invitarlo a Juan Carlos Payarol a que venga a trabajar aquí a San Carlos de Bariloche va a ser un honor para nosotros tenerlo por acá y desde ya que que bueno a disposición para lo que necesite y podemos llegar a gestionar ¿cuándo viene? en definitiva ya que me apura de ese modo no, no yo no te apuro se me ocurrió porque el otro día hablando con un empresario este le gustó la idea me dice bueno yo le regalo dos o cuatro pasajes para que usted vaya a los lugares donde no llegó todavía entonces tenemos los pasajes sí tenemos mis ganas conseguiste una cama unos churrascos yo le consigo yo le consigo la estadía a Juan Carlos y trabajo aparte porque bueno todos los que estamos aquí en el medio trabajo de producción he hecho bastante en eventos así que hasta eso yo le consigo acá la estadía y le consigo todo lo que necesite para que usted venga aquí a San Carlos de Bariloche me comprometo y después después la vamos a seguir por privado la charla sería un honor para nosotros tenerlo acá francamente fantástico y ahora yo si te pido que cortemos ¿sabes? porque está entrando veo por la pantalla todos los chicos de un colegio que vienen a trabajar en el bastón de bando vamos todavía son chicos que lo que hoy llaman chicos con tienes todos los nombres son chicos argentinos que vienen a trabajar bueno una alegría saber que pronto lo vamos a tener por acá muchísimas gracias por el contacto por haber aceptado charlar con nosotros gracias por el trabajo que viene explicando desde hace muchos años nos vemos pronto Juan Carlos de verdad que lo vamos a tener por acá ahora le digo si con lo que me dijo le vamos a gestionar todo lo que necesite para que venga fantástico un fuerte abrazo y muchas gracias un saludo y un abrazo a toda la gente allá de Bariloche a usted